verlo puedes entrar a youtube y así para aprovechar y te suscribas a la página mía sando mamabicho eres papi esto es de juego papi esto no es de Puerto Rico pero papi si tu te le das y tu suscribes al mío yo me suscribo al tuyo papi papi de que se trata este juego porque vale 60 pesos y cuando todavía está en 60 pesos es porque es bueno el juego no pero esto es que está gratis con Explore está gratis con Explore ahí en el store mira te voy a decir algo H1Z1 no necesita el PLO para poder jugarlo online mi hermano en la cuenta regular de él este él jugaba cuando se le fue el PLO él podía jugar online con Fortnite Fortnite no necesita PLO para poder jugarlo H1Z1 también es igual pero vamos a ver cómo se juega esto aquí las gráficas no son las gran cosas pero vamos a empezarlo a verlo aquí papi me tienes el live ahí con música ¿qué es eso? ¿tú? porque como yo tengo la cámara todo lo que está en el party también se escucha seguro tú hablando también cabrón métete a YouTube a la página mía y vas a ver cabrón ¿en serio? 30 aniversario de Unification Den 2000 se unen en el sitio del Great Accord celebrar la formación de la Coalición Adventista manteniendo con su promedio las clínicas de terapia no 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 las clínicas de terapia se abrirán en ciudades a fin del año nuevo sin embargo el atento de ataque de los elementos franceses las operaciones en la nueva localidad en Paris sin embargo no están afectadas En respuesta a la intrusión sin provoca en la fecha de nuestra celebración de celebración, el discurso llega a nosotros. Un pequeño número de disidentes nuevamente repetir los errores del mundo antiguo. ¡Suscríbete! Y nos celebramos que el benevolente savior de la vez y de la vez, nos ofrece only friendship y compasión. Pero estas acciones triviales no podrían romper el intercambio entre la humanidad y los padres. Las fuerzas de la paz ya han realizado varios preemptivos de colaboradores conocidos. AdVent again asegura a todos los ciudadanos de que las celebraciones de hoy seguirán como plana. Perfecto. Jodí. Ahora vamos a confiar. Supongo que elicional de la justicia asomγα al happencio de nuestrosкоch Welten. Licetemos las dudas enango a todas las actividades me diciendompre vamos a intentar Bob Lewis. Todas las horas camas muchísimo. Metro la situación de dojek paraトミー. Tenan bien, seguramenteасbrar Janetos las manos full aquí. Están individuales. Casi precisos. De acuerdo, Crash con tu sala en sección. ¿Qué pasa? Ahora. Signale recibido. Escuchado y claro. Ok, gatecrasher. Tu turno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pace con Crasher 1. Double time. Están guardando posición. Tenemos que ir a través de ellos. Stay de la vista hasta que estamos listos para atacar. Copy eso. Keep to the shadows until you're absolutely set. We'll only get one shot at this. In the shadows. We'll only get one shot at this. Diablo. They may have the numbers, but we've got surprise on our side. Hopefully that's enough. Remind me to thank the old man. You and me both. We're not out of the woods yet. We need to take out those remaining soldiers. I've got the trap on them. Permission to engage. Do it. Do it. Let's go. Do it. Let's save them. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Crash the two ones down! ¡She's gone! ¡Dammit! ¡No son of a thing! ¡So that's how you want to play it! Ok Nice work Press the advantage before they get around you I got them both, they got me Let's see how it's like this They're clothing in on me She's calling reinforcements Stop that Transmission Central reporting in You're late What have you been doing down there? Taking in the sights What the hell are these things? They're us At least there used to be Human hybrid soldiers Advents reward for obedience and service We've all heard rumors Never believed it was true No one wanted to But we find what we're looking for today I promise you That's gonna change Let's move Looks like that transmission went through You have an ad I Uh...